El que se llama? El que se llama? El Marquipo El Marquipo Falma Palmas Palmas Aló Ana Nico Ven Png yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar dime si conmigo quieras hacer travesura, que sea tu es una locura y tu esta bien dura, no me puedo contener dime si conmigo quieras hacer travesura, que sea tu es una locura y tu esta bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener no me puedo contener, no me puedo contener no, 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 no yo también la marrilla del salón, la que me pudo enamorar cuando ella camina con la diva de mirar ella es la lena la que llama la atención, que en la escuela sabe que ya esta es la sensación no, 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 no y es la palestra del salón, que te lo que puedes enamorar que no, no, déjame mirar que es la lena la que llama la atención, que en la escuela sabe que ya esta es la sensación El mediodía me ya está encierra Rechazada ya con un día buena en mi piel Y ya es todo un navidad Paso en la vida, desesperada por todo lo que yo ya La quieren invitar, los hijos de ella quieren salir La que se hizo la guerra solo para mí Solo para mí, solo para mí Ella me da un poco, la marina del salón Martina del salón, la que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la deja de mirar Ella es la niña, la que llama la atención Que me cuida, también te saques la sensación ¿Qué pasa con las malvas? La muñeca en el hogar Bien, él también se besa el hombre Me dice era un altar La embaraza piensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!